No me amas y yo no sé qué hacer Conciencia me dijiste que tú no vas a volver Yo nunca te quería aprender No es serio que no eres tú Yo solo te quiero comer Con tu tímido, con tu tímido Y si tú eres que yo no me amas Pues no te olvides, no me olvidas Pero si tú, mamá, eres chico Yo no te invito, si tú no quieres estar conmigo Hazle pa' completo Tú me dices, yo te lo respeto Te me llamas cuando quieres, te lo meto Yo soy orgulloso que es mirar la mala Haga por la mía de la tensión de los chalas Yo no te quiero comer una bala 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 Yo nunca te ne da prende tu espiro que te de tu pie Yo solo te quiero como el mundo de mi mamá Que si tu crees que yo no te amo Quello dormido y tu volví la luz Pero si tu me amas, que eres chica Yo te prometo y tu me voy a comer Cómo dice No te acercas con propiedad Me hace pero será mía Ya no me viene tras tu fantasía Vivir y como lo que envía No te acercas con propiedad No te acercas con propiedad Amén Mi corazón favor Gracias a los amados por los viejos Gracias a todos por el cajillo Gracias a todos por el cajillo Gracias a todos por el cajillo Es el peor Ah si, va a ser peor Vamos aSh¬ En Eguador Oje, Ecuador